Sí, sí, estamos entrenando acá con el Gaby Alcoba y bueno, gracias que me abrieron las puertas acá del club para entrenar y bueno, agradecido por esa situación y estamos aprovechando este tiempo para estar preparado cuando toque. ¿Qué balance haces del 2014 en el fútbol colombiano? Bueno, en lo individual a mí me fue realmente muy bien desde un primer momento, ya el segundo partido la hinchada ya coreada a mi nombre y bueno, al tercer partido ya fui el capitán del equipo. Después en lo general, en lo grupal, al equipo no le fue muy bien porque empatamos muchos partidos y eso fuimos el equipo que empató más partidos, nueve partidos y bueno, eso nos ocasionó que quedáramos muy atrás en la tabla y no pudiéramos clasificar que era el objetivo a los cuadrangulares finales y bueno, pero bueno, en lo individual fue positivo, fue aprovechable básicamente. ¿Futuro? Y bueno, lo más seguro que siga en el fútbol colombiano, en otro equipo y bueno, estamos ultimando los detalles, prácticamente está casi todo solucionado, pero bueno, hasta que uno no está en pera firma en esto del fútbol, hay que esperar hasta el último momento. ¿La selección uruguaya ya es pasado? No, mientras yo me mantenga en competencia y con buen nivel, voy a estar a la orden para cuando el maestro lo dictamine y bueno, y si no, siempre apoyaremos desde afuera como corresponde. ¿Seguís a Peñarol? La verdad, me desconecté bastante del fútbol uruguayo, sí me enteré de lo del partido clásico y bueno, y quién fue el campeón, pero después no seguí los partidos, sinceramente no me enteré de muchas cosas. ¿Ese equipo defensor tuvo una buena campaña en el Libertadores? Sí, eso sí, eso sí lo vimos, eso sí estuvimos pendiente porque aparte obviamente jugó contra un equipo colombiano y la verdad que hizo una gran copa y eso la verdad que fue muy lindo, muy estimulante. ¿Qué te ha dejado tu pasaje por la selección, compañeros como Lugano, referentes, por ejemplo? Y bueno, son grandes hoy en día, ya son más que compañeros, son amigos, que van a quedar para siempre, donde vivimos experiencias inolvidables, que obviamente hoy capaz que no le tomamos la real magnitud de lo que ha sido, quizás con los años y nos vayamos a ir juntando seguramente a comer asados, vamos a ir dando cuenta de lo que logramos como grupo y las amistades que generamos y bueno, lo que se generó en un país entero y bueno, eso fue lo más lindo, lo más recatable, más allá de obviamente que se obtuvieron títulos, pero creo que se logró una identificación entre la gente y la selección impresionante. Tuviste un pasaje por Peñarol que no hubo conquistas, pero que tu nombre era el único coreado y que decían que te quedaras vos. Sí, ese fue el primer pasaje, la verdad que fue muy bueno y bueno, eso permitió también que me fuera al exterior y bueno, no fue así en el segundo, pero bueno, estoy con la conciencia tranquila que más allá de que uno es humano y se equivoca y puede tener errores que quizás en otro momento no los tuvo. Dejé todo desde el punto de vista profesional, desde mi postura hacia cada uno de los entrenamientos y partidos y bueno, a veces uno no obtiene los objetivos que se plantea cuando llega a un equipo grande que por lo general siempre es ir a buscar títulos. Y la última, ¿quién fue tu referente en el arco? Y bueno, hay varios en realidad. A mí siempre me encantó y lo consideré uno de los mejores arqueros, Oscar Córdoba, el colombiano, en su época que estuvo en Boca. La verdad que fue algo impresionante lo que él transmitía para el equipo, desde el punto de vista técnico uno de los arqueros más completos que yo he conocido. Y bueno, después Peter Schmeichel, un grande arquero. Después Uruguayos, obviamente que uno como de niño hincha de Piñarol admiraba lo que fue Eduardo Pereira, Fernando Alves, pero no dejaba de conocer. Después cuando vine para Montevideo lo que fue Arviz acá en Uruguay, Jorge Seré mismo Nacional, Seoli, que tuvo un lindo pasaje por la selección también, que a mí me gustaban ciertas características de él. Uno va intentando sacarle o imitar cosas buenas de cada uno de los arqueros que a uno le parecieron que fueron y que fueron importantes para el fútbol uruguayo también.